Y ahora si, que se sienta el amor Y esto es para Adrián de Jesús, Valencia Vamos a presentarles algo de la música nueva que tenemos para todos los segundos No, antes agradeciendo a mi compadre Chuchito Rencos Gracias por enviarnos estos temas tan perrondes A toda la familia castellana, castellano claro A toda la familia Rosales, la gente de Nueva York Sonido Que ahora se va a hablar, la gente se cobra Dice, dice, música sabrosa Dice, dice, dice Toda la raza loca, 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 muy loca Ya ves, fantástico En el Estado de México Ahí está tu música, tus éxitos Todos tus éxitos Chuchito Rencos, gracias Lo digo en la radio Lo confundí a su abrazo Ya presentes Todos los artistas y malditos Pacos, Scrabby Y yo no le Más del Chucho Cuervo Toda la raza loca, 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 muy loca Todos dicen, tú, dos, tres Nosotros decimos tres, dos, uno Como dos retos de uno Shaggy Chachi Chiqui Whisca Rope Barrio loco Si suena le besito, suena le ¡Vamos, vamos! Música sabrosa Y se dice, quisiera que mi atención fuera como el mar Que tengo por encima, perdón, un final Organización Fabi, siempre voy a representar De coraza, hasta la tumba Chicas Fabi, es mal y peligrosa Con sentida de fin Toda la organización Fabi, gracias A mi comadre Arcoiris Sonido, payo y sac Dicen, dicen Todos los malditos magos Basta el zorro, escrape el orinillo, chucho Cuervo, toda la raza, raza, raza Loca Una rusa de apoyo, toda la raza loca En más orgullo, la gente de Chocoba Dicen No pedimos el hijo de Dios Ni pedimos en nuestro barrio Felizando toda la raza loca Con quien Con quien Subir el hijo de la otra Con quien Con quien Disco de Scurris Caincente Toda la familia con el no Sonido, caño, verán Acá nos vamos, no se volvete Como el como La mujer dormida Siempre seremos Raza loca Toda la vida Perros gallequeros Con que Subido La, 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 cobra Dicen Dribble, cañón y sorprenda A los morros Dricen Toda la raza loca se le presenta Estos locos, tíos, brichos Negro, bobo y chava Y todos los que avanzaron Barrio, frivo Frivo, frivo De Chinaula En la cabina En el DJ Música sabrosa Con que Mi compadre Pedro Al taxi del sabor Y nos trajimos alquedro sin permiso Sonido y sobio Del vino La gente de Hacocoba Sonidos de a mi De mi compadre Carlos Música, música, música Toda la banda de balcones del sur Puebla Puebla Música, música, música Si corro con suerte Y mis saludos a salen del aire Quiero que se escuche bien fuerte Marí Lo dice el chopa No nos dejaron de querer Amor Música, 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 música Toda la banda de la que se ha ido Puebla para Estado de México La gente de Todos los perros de los ojo de Coyula Y un negro Con Luka, Aguilar Vino, Trabique, Locos Y todos los que faltaron Gracias a su compadre Chichitos Ricos Toda la banda, la familia Rosales A Santa Mayor Chichito Y un mio Gracias Que viva la banda Que viva la coca Perdoname mi vida loca Organización malditos Lagos Esos que a mí más del niño son Chucho leve Y si vuelvo Rosa loca Desde la colonia va a ser Nantes, Miley Todos los cuadrones Ra, ra, ra Rosa loca No soy creces por ver Porque no soy maricón Soy El Roca y Ejeros El Barrio es cabrón Ese Pika Pikachu No va a la raza loca Muy loca Sonido La, 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 la Cobra Mi compadre Saludo sabor latino La gente de la cueva del sabor Es el cuchufleto Chuchin Dice Todos los inseparables La gente de balcones Geras No se acuerda No se acuerda Solo malditos Gracias.